Cuando la matas para darle las flores en su funeral Mi manera es la manera de los dioses Cuando el profesor me da un punto extra como ayuda a mi retraso Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo Mamá me puedes despertar a las 8 Mi madre a las 6 Ya son las 9 Cuando tu elfa te pide ir a su casa para ver Netflix Me tientas, me tientas Y cuando llegas a su casa te pregunta si te puede hacer una paja ¡Hagámoslo! Oye, yo hice este meme Otra gran adquisición para mi colección Yo en el primer día de clases después de escribir la fecha Hay destinos peores que la muerte Otro sábado por la noche que paso solo No te preocupes compañero, me tienes a mi a tu lado Dame estos 5 compañero No entiendo Yo sí Es que sí entendí la referencia Para seguir con tu travesía aventurero deberás De crudar por uno de las puertas de engaño Eso no me lo esperaba Doctor Tiene que tener al menos 4 horas de exposición en la luz solar Yo Pasos para abrazar a una mujer Primer paso Agarra su pintura Segundo paso Adercala suavemente a ti Tercer paso Levanta Cuarto paso Cuando después de descargar contenido sexual se analiza tu pc En ese momento Cell sintió el verdadero terror Juego descargando en 99% El error de conexión Mi computadora del gobierno ¿Pero qué ha pasado? El profesor Yo con una nota de 4-3 Aprobación por el buen comportamiento Lo que el profesor enseño Lo que viene en el examen Lo que recuerdo Cuando después de 20 valoraciones tu mente sigue en 0% ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Cuando le dices a tu novio que tienes frío para que te hablas Pero en lugar te empieza a regañar por no llevar un sueltero ¡Marica! 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 Se mamó ¿De qué? Se mamut Se marmol Sebastián ¡Se pillín! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Yo Cuando por fin puedo dormir algo Mis vecinos a las 7 de la mañana Mi corazón tiene pura maldad Nunca tendrá una película Has flipado, ¿eh? Cuando estás mirando videos porno con tus amigos Y justo te viene cuando le hacen su mala cara del hombre ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Cuando le dices cosas buenas de tu mejor amigo a tu hermana Mejores amigos, mejores amigos por siempre ¡Cling! El anillo de la amistad Bate, no quieres que salgas con su madre Dice casi todo tu trabajo, ¿eh? ¿Y así? ¿Y así me lo agradeces? Imposible Disculpe señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad fenográfica? ¿El 100%? Cuando estabas jugando y de repente Se te ocurre abrir la caja escondida Con todos los juegos antiguos de la 360 ¡Huele a historia! ¿Pero qué ha pasado? Nena, ¿dónde está mi super traje? ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¿Dónde está mi super traje? Puedo buscarlo por ti Busca mi super traje Estoy para ayudarte ¡Qué buen servicio! Cuando quieres hacer un meme con la pastilla en HD Para ganar más likes Mira amor, mi banda favorita de equipo Pero qué hermosa coreanita Esta noche me iré a halar el ganso ¡Eso, hombre! ¡Madre, qué pedo! Cuando matas a un servido en Minecraft Para alimentar a tu mascota Se mamó ¿De qué? Se mamut Se marmol Sebastián Bueno acá dejaré la primera parte de este video de memes randón No se olviden de suscribirse y darle like al canal Seguiré subiendo más memes y más contenido Pero por ahora seguiré aumentando la cantidad de memes Que por ahora no me queda tanto Cuídense Y tengan un buen día o buenas noches Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!